Bueno, hoy les traigo la CFMoto Papio Trail y CFMoto Papio Racer Entonces creo que tengo que empezar por el principio ¿Qué son? Son unas minimotos que tienen el mismo motor, suspensión y demás Pero cada una con su estilo La Trail les hagan de cuenta una Scrambler Y la Racer una deportiva, pero a escala Porque son chiquitas ¿Qué tan chiquitas? Solo miren las al lado de mi scooter Y miren la Racer al lado de esta CFMW Ese tamaño creo que es bueno y es malo Creo que es malo porque las va a limitar a que la usen personas de, no sé, máximo 1.75 de altura o algo así Yo mido 1.73 y en la Trail sentía que llevaba las piernas casi a lo máximo de dobladas que me gustaría Y en la Racer por la posición de manejo más acostada ya quedaba con los brazos muy recogidos Entonces midanselas, pero creo que ya para alguien de unos 78 o más De pronto ya quedan como mero en la bicicleta de payaso Y lo otro malo del tamaño es que hace que sean motos solo para una persona, sobre todo la Racer En la Trail salimos a dar una vuelta con mi esposa y pues cupimos Pero la silla es muy cortica, entonces íbamos más espichados Y a ella tampoco le gustó que iba con las piernas muy dobladas En la Racer la vio y le pareció muy bonita Pero después de haber montado en la Trail no le dieron ganas de subirse en esta Entonces digamos que en la Trail pueden montar dos Pero la vuelta sería como comerse un perro caliente en cine Muy recuitado, pero ojalá que se acabe rápido Lo bueno del tamaño, caben por todos lados sin ningún problema Si una scooter chiquita como la mía cabe fácil por todos lados, pues estas con más razón Y como son bajitas y livianas, son perfectas como primera moto para cualquier persona Son supremamente fáciles de manejar Tienen buen radio de giro, el embrague es livianito, frenan muy bien Hablemos entonces del manejo Puede que no sean muy potentes ni rápidas Pero la caja tiene seis cambios y las relaciones son súper corticas Entonces uno arranca y como empieza a meter y meter cambios Y además tienen un sonido bien rico Es divertidísimo y uno siente que va a todo a todo el tiempo Y para bajar los cambios tiene Quickshifter Que me pareció buen detalle para una moto de este precio Para que se hagan una idea de lo corticas que son las relaciones de caja Uno arranca a fondo, a 20-22 km por hora mete uno segunda Y antes de llegar a los 70 km por hora ya va uno en quinta Lo único es que en la Razer por la posición de manejo y de los pies Subir el cambio es un poquito más difícil porque toca estirar más el talón Entonces más de una vez me pasó que al pasar de primera a segunda me quedaba en neutro Otra cosa a tener en cuenta con la caja es que al bajar los cambios toca uno por uno Me explico Por ejemplo si van en quinta o sexta Meten el embrague y bajan varios cambios a la vez El control de cambio es como que se pierde y hasta el indicador de marcha se desaparece de la pantalla Entonces toca apagar la moto, volver a prenderla y ahí ya como que se encuentra otra vez Pero siendo honestos con las Papio son varias motos a las que les pasa esto, no es solo de ellas Como toda moto con llanta chiquita toca tener más cuidado con los huecos y demás Porque igual que en las Scooter eso las endurece un poco Pero la suspensión es suavecita y en realidad las dos son bien cómodas en ese sentido En el caso de la Trail la silla si es más bien durita, al menos para mi gusto Y en la Razer como no estoy acostumbrado a esa posición de manejo tan acostada Entonces me incomodo un poco Pero pues eso son cosas mías, no de las motos Ahora, lo que será crítico para algunos El precio Cada una vale 11 millones de pesos Entonces obviamente la gente dirá Uy, pero esas motos son tan chiquitas, ¿por qué tan caras? Gran parte es porque vienen de China ya armadas No es que las ensamblen acá Entonces les clavan el arancel completo Y bueno, de todas formas tienen frenos de disco adelante y atrás Vienen con ABS en ambas ruedas Toda la iluminación es LED Son de inyección electrónica La caja es de 6 cambios En fin, son motos bien completas Y también creo que el precio a ayudarles es un perfil distinto Y es el hecho de que no es una moto para todo el mundo Sino que de cierta forma va a ser más exclusiva No va a ser la típica moto para el que haga domicilios, mensajería, pick-up Sino de pronto para el que tiene su moto grande para paseos y salidas Pero quiere algo más sencillo y práctico para el día a día Y que además sea diferente O de pronto también para alguien que busque su primera moto Y lo mismo, quiera algo realmente distinto Otra vez dos cosas a tener en cuenta Que para algunos puede que importe Y para otros no tanto Primero, se recomienda tanquear solo con gasolina extra Y segundo, como es de 126 centímetros cúbicos Ya paga impuesto Que tampoco creo que sea tanto Pero igual, tenganlo en cuenta ¿Son caras? Sí, tal vez Pero se los pongo de esta forma Si hay quienes pagan 17 o 18 millones por la Cinemax Que además ya son bien comunes No veo por qué no pagarían 5 millones de pesos menos Por una moto que es más bonita, más rara Y sobre todo, muchísimo más divertida Fuera de todo esto, lo que les digo siempre Lo mejor es que se las midan Pero sobre todo con estas Papio Que las manejen Porque de verdad que son unas motos Supremamente divertidas Sin exagerar, les digo que me divertí Muchísimo más de lo que me ha divertido Manejando motos más grandes Más rápidas, más potentes Lo que les decía Como toca estar cajeando todo el tiempo Y con el sonido ronco Uno siente que va a toda Así no esté ni superando los límites de velocidad Y además como en la Razer Uno va en posición de moto deportiva Entonces la sensación es aún más chévere Hasta creo que se merece unas mejores llanticas ¿Los van a pasar todos así vayan a fondo? Seguro sí Pero créanme Que se van a divertir más que cualquiera El título del video pregunta ¿Cuál escoger? Entonces les digo Personalmente me gustó más la trading Por la posición de manejo Se ajustaría más A lo que me parece más cómodo Y a lo que estoy más acostumbrado Creo que puede ser la mejor elección Si buscan algo práctico y cómodo Y si de pronto De vez en cuando Van a ir acompañados La Razer Si ya están acostumbrados A esa posición de manejo O no les molesta tanto Y siempre van a ir solos Váyanse por eso Creo que es más bonita La miran muchísimo más Y por la posición de manejo Se siente todavía más divertida Entonces bueno Esa es mi opinión De la CFMotoPapio Espero que les haya gustado el video Y sobre todo Que les haya servido Si de pronto Estaban pensando en comprarlas Si quieren saber algo más Pueden dejarlo en los comentarios Y trato de contestar Lo más rápido posible Muchas gracias por ver Y los espero en otro video Que puttería de moto Si necesito mejores llantas Gracias por ver Gracias por ver